El presidente Donald Trump aprovechó el Día de los Caídos para continuar promoviendo su agenda de reapertura de la economía y enviar un mensaje equivocado, según muchos. Lo hizo en una de las ciudades más afectadas por el coronavirus, como nos dice María Teresa Sarabia. El presidente Donald Trump realizó su segunda aparición en el Día de los Caídos. Esta vez visitó el Monumento Nacional y Santuario Histórico Fort McHenry en Baltimore, Maryland. La visita del mandatario fue más allá de presentar respeto a quienes dieron su vida en las guerras. Su principal intención es acelerar su agenda de reapertura de la economía. En una semana las restricciones establecidas contra el coronavirus y su presencia es un mensaje de que es posible retornar a la realidad. El alcalde de Baltimore, Bernard Young, quien se opuso a la visita, acusa a Trump de enviar un mensaje equivocado como el de quedarse en casa. Pero no es la primera vez. El presidente también ha desechado el uso de tapabocas en sus visitas a fábricas y recetado curas milagrosas sin respaldo científico. María Teresa Sarabia, Especial Estrella TV.